Hola, bienvenido, bienvenida seas a este vídeo en el cual te voy a explicar cómo puedes activar los subtítulos cuando estás viendo un vídeo que está en inglés o en otro idioma y quieres traducirlo a tu idioma, en este caso a español, lógicamente. Bueno, voy a quitar un poquito mi cámara por acá y vamos a ir a una ventana donde tengo un vídeo en inglés, un vídeo de YouTube. Lo voy a reproducir un poquito, fíjate que está un poquitín para adelante, ¿verdad? Por aquí, para que veas. Está en inglés, ¿sí? Bien, lo voy a parar y voy a ir aquí abajo en la rueda de entrada que está a la parte inferior a la derecha de la ventana, debajo del vídeo. Hay una configuración de ese término de entrar a subtítulos. Bien, lo primero es ver que están desactivados. Pues lo que voy a hacer es clicar para activarlos. Y la única opción que me da, en este caso, todavía, de momento, es inglés generados automáticamente. Lo voy a pulsar y automáticamente te fijas que aparecen los subtítulos en inglés, ¿vale? Ahora, si vuelvo a entrar en la opción otra vez, simplemente clicando en el mismo sitio, ahora en la parte de abajo aparece una opción más del menú que dice traducir automáticamente. Bueno, nos permite traducir automáticamente y nos permite elegir el idioma en el cual queremos que los textos aparezcan. Bien, no es que sea muy preciso, pero bueno, por lo menos algo más vas a poder entender del vídeo. Y están en español, traducidos a español. Bueno, o sea, el idioma español está alfabéticamente ordenado por la palabra español, no viene por Spanish, viene por español. Así que pinchamos en español y ya ves que te ponen los subtítulos en español. Le voy a dar un poquito para que veas cómo es. Bueno, pues ya está. No tiene mucho más. Así es como pueden activar los subtítulos. Ten en cuenta que esto deja activados los subtítulos para todos los vídeos que veas a partir de ahora. Entonces, si quieres desactivarlo, simplemente te vienes a la rueda otra vez, vuelves a ver en subtítulos, clicas en la opción de subtítulos para que aparezca otra vez el menú y ves que puedes cambiar de idioma otra vez con la opción traducir automáticamente a otro idioma. O bien puedes desactivarlos, que es lo que yo voy a hacer porque no quiero tenerlos activados, simplemente los desactivados. Pero así es como puedes ver subtítulos en español y ayudarte un poquito cuando veas un vídeo que, la verdad que para los que no habláis inglés, pues es un poco complicado entender el idioma extranjero. Bueno, pues ya está. Con esto, repito que no es muy preciso, pero por lo menos una idea si te vas a dar, ¿vale? Quizá te tengas que ayudar un poquito de pausar el vídeo porque igual los textos van muy rápido. De repente hay zonas donde va muy rápido porque depende de la traducción. Como no es muy precisa, pues eso. A veces es un poco complicado, pero bueno, parase un poquito el vídeo, lees el texto y alguna ayuda te va a dar, alguna idea te va a dar de lo que está diciendo, ¿vale? Bueno, pues nada, el vídeo, si te ha sido útil, dale like y nos vemos en próximos vídeos que, como siempre, hago para el canal. Bueno, adiós, hasta el próximo, chao, chao.